Y ahora, compartiendo esta rola clásica de Mr. Chivo Con nuestro querido amigo Lupe Esparza La voz más braunca de la onda grupera A ver mi Lupe, vamos a echarnos esto No lo echamos, no lo echamos, sal y vale Ron y Coca-Cola, dame un beso Lola Ven conmigo a bailar, no quiero que estés tan sola Con el calor de Trinidad, en una noche tropical Estando juntos frente al mar, Lola me enseñó a tomar Y bailamos hasta amanecer, y yo mi amor le confesé Nos abrazamos otra vez, tanto calor nos dio un macer Con mi Coca-Cola, dame un beso Lola Ven conmigo a bailar, no quiero que estés tan sola Con el calor de Trinidad, en una noche tropical Estando juntos frente al mar, Lola me enseñó a tomar Si quiere usted sentir igual, vengo una noche a Trinidad Calor y ritmo tropical, lo harán reír y disfrutar Con mi Coca-Cola, dame un beso Lola Ven conmigo a bailar, no quiero que estés tan sola El sonido de Afodaca señores Y de Miguel Alemán, si señor La ventana de la patria Rony Coca-Cola, dame un beso Lola Ven conmigo a bailar, no quiero que estés tan sola Que lindo es poder gozar, de este paisaje singular El sol, la playa y en un palmar, a Lola le quiero cantar Que se escuche la alegria sonar, con este canto singular Y la alegría hay que disfrutar, con Lola quiero pachanguear No quiero que disfrutar, con Lola, dame un beso Lola Ven conmigo a bailar, no quiero que estés tan sola Que va, que va, que va, que va Este es el ritmo, si señor, ritmo Rony Coca-Cola, dame un beso Lola Ven conmigo a bailar, no quiero que estés tan sola No hombre Lupe, pues de veras muchas gracias por acompañarnos en esta grabación De veras estamos muy agradecidos contigo hermano de la luna Al contrario, es una cosa maravillosa para mí Poder compartir una canción con ustedes Es un grupo que de verdad admiro y he admirado siempre Así que esto se llama ritmo, si señor, hoy nomás No quiero que estés tan sola